Me dijiste hola con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo, era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermoso, eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa y te pregunté. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solito. Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista. La verdad yo sí, háblame de ti, cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Que ese eres tú, háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solito. Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista. La verdad yo sí, háblame de ti, cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y ese eres tú, háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Háblame de ti, ojalá y me digas que estás disp IoT. Te perdóname de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para porque estás disponible solo para mí. Háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para ti, qué te dices que estás permití. Hasta el momento. Háblame de ti. �wointra las säga que estás disponibles para ti. Gracias.